Hola amigos, esto es By Me Plants, bienvenidos al solsticio de invierno por fin, por fin ha llegado el solsticio de invierno y esto quiere decir que por fin en el hemisferio norte dejan los días de acortarse y dentro de ahora no lo vamos a notar pero ya poco a poco van a empezar a alargarse, de hecho ya los siguientes días serán más largos pero son cosas de unos pocos segundos y no lo vamos a notar para los que nos estéis viendo desde el hemisferio sur, en realidad hoy para vosotros es el solsticio de verano y es el día más largo del año y da comienzo al verano pero para nosotros es el día más corto del año, aquí donde nos encuentran nosotros creo que tenemos unas, hoy es el día más corto y tenemos unas 8 horas 58 minutos de luz solar a partir de hoy los días empiezan a alargarse de nuevo, por fin, por fin, porque no sé vosotros pero yo estoy ya un poco harto de estas tardes tan cortas que se acaban tan pronto los días tan oscuros, amanece tarde, es horrible, para mí es horroroso, pero bueno también esto ya indica que estamos en la recta final, entre comillas, de la hibernación de nuestras plantas obviamente las tropicales pues siguen funcionando mientras las condiciones sean buenas dentro de invernaderos seguramente ya a finales de enero veamos ya algunas, las primeras flores y tal porque dentro de invernadero como sabéis el clima artificial así creado es más suave y las plantas se despiertan antes, la hibernación aquí dentro es mucho más corta pero bueno, si el invierno no es muy duro, quienes tengáis plantas a la intemperie pues probablemente marzo, abril, o antes, antes, ya finales de febrero, perdón ya podéis ver alguna cosilla para los que vivís en el hemisferio sur, pues bueno, empieza el verano todavía os queda mucho tiempo para disfrutar de vuestras plantas así que bueno, no os preocupéis y a disfrutar de los días tan largos que tenéis por delante y de los que habéis tenido ahora porque habéis estado en primavera y ahora os toca el verano nosotros hemos estado en otoño, ha sido un otoño un poco malullo por aquí, por el norte bueno, realmente no, ha sido este mes un poco lluvioso por fin ha dejado llover y empieza a secarse el suelo pero bueno, a ver si en otras zonas donde necesitan agua pues les cae porque nos ha caído todo a nosotros, pero por el sur de España no ha llovido mucho y ahí sí necesitan agua pero bueno, a lo que por fin los días iba a hablar un poco de cuidados de las plantas durante los periodos invernales que si hay algún cuidado especial que tengamos que hacer o no y bueno, impresiones que tengo yo las cosas que se dicen mi experiencia personal y bueno, ¿qué hago yo? bueno, con el tema de las plantas de clima temprano droseras, la mayoría de droseras, no todas por supuesto sarracenias, dionaeas siempre se recomienda en invierno tenerlas más secas con mucha menos agua que en verano y bueno, no es una mala norma a seguir pero siempre se dice si las tienes con agua se te van a pudrir no sé qué, a ver, yo realmente he tenido las sarracenias y las dionaeas sin agua con mucha agua durante el invierno y tal y yo no he encontrado diferencias hombre, es verdad que las dionaeas demasiada agua no les gusta pero he encontrado que les hace más daño demasiada agua durante la situación de crecimiento que ahora ahora no noto a veces, por ejemplo, por accidente en algunas zonas ha habido goteras y debajo había bandejas con dionaeas que han estado todo el invierno llenas de agua y en primavera arrancó perfectamente no digo que inundéis vuestras dionaeas durante el invierno cuando estén dormidas pero solo digo que bajo mi experiencia no es algo tan negativo como se suele comentar y lo mismo o más para las sarracenias que ya de por sí son más robustas a la inundación al encharcamiento bueno, yo realmente ahora las tengo con poca agua tengo un cúter por aquí me voy a dejarlo por aquí están secas ahora pero más que nada porque como no hay tanta necesidad de riego pues la verdad es que me relajo un poco y no riego esta bandeja que está no sé si la veis recién cambiado el plástico y estoy poniendo plantas nuevas nuevas no recién propagadas sí que tiene agua pero bueno, de todas formas luego os voy a enseñar alguna bandeja que por accidente está hasta arriba de agua ahí estoy viendo una pero bueno, luego la enseñaré y no hay ningún problema o sea, no en mi caso no hay ningún problema y esto que sí esto que es un invernadero cerrado que no tiene corrientes de aire que se supone que tiene que que estar aireada las plantas es verdad que es un volumen grande de aire pero bueno suele estar cerrado ahora porque los días son fríos con esto no digo que inundéis vuestras plantas durante el invierno y que no seáis las recomendaciones que se suelen dar os digo que bajo mi punto de vista no son en mis condiciones en nuestras condiciones no son del todo correctas bajo mis condiciones de cultivo puede que las vuestras sean diferentes es como siempre hay gente que me dice oye yo en vez de ese sustrato que tú recomiendas uso este otro y yo bueno si a ti te va bien usa ese y lo mismo con las condiciones de cultivo usadlas es que mejor vayan para vuestras condiciones meteorológicas climáticas y vuestra forma de cultivar las plantas yo no he encontrado nunca pegas en que las bandejas estén inundadas hasta arriba ni en invierno ni en verano quizá para las dionaeas demasiada agua sí que es detrimental no les gusta pero pero no no esta obsesión de ay llega el invierno no que tiene una gota de agua quítala por favor que se va a pudrir no yo las la verdad es que si la bandeja tiene agua tiene agua y si no tiene agua no hay ningún problema así que con respecto a las plantas bueno las plantas templadas ahora es una buena época para que las dividáis para que cortéis las hojas que ya están secas como veis estas no sé si veis aquí si esta bandeja de las donde estoy empezando a propagar las flavas las recenas flavas hay más por ahí tiradas por el suelo que no veis si veis ya están todas las hojas cortadas ya están divididas muchas de ellas aquí me falta por etiquetar odio hacer etiquetas porque tengo que escribirlas a mano sin embargo por ejemplo estas yotate super que que bueno tiene los ojos bonitos y no las he cortado las dejaré para más adelante porque bueno al tener mezcla de flava ya sabéis que van a durar más durante el otoño e invierno y estas conservan la hoja mucho tiempo arrancan un poquito más tarde que las flava pero aguantan más tiempo y entonces bueno es también no hay una fecha extrema tengo que cortar las hojas ya es bueno cuando vayáis viendo no sé si se ve en el vídeo allí hay una bandeja que está sin cortar y bueno no he tenido tiempo de cortar esas hojas son plantas que tengo que clasificar identificar y dividir porque muchas son de semilla y bueno ahí están apretando a las pobres tendría que cortar pero bueno no no hay una época en la que te digan ahora puedo trasplantar ahora no es verdad es verdad que si durante la época de verano divides las arceñas o sobre todo las arceñas que tienen mucho a hoja y evaporan mucho evapotranspiran mucho y divides las arceñas puedes hacer que hay un parón pero hay gente que dice oye ¿cuándo divide las arceñas? ahora que ha llegado el otoño en enero en febrero hombre yo diría que cuanto antes mejor para dejar que se forme el callo en la planta y que genere raíces nuevas pero no hay una época en la que digas ahora sí ahora ya no puedo dividir porque no ya no salen salen durante la estación de invierno puedes dividirlas en cualquier momento durante la estación de crecimiento puedes hacerlo pero sabiendo que es posible que tengan un parón ¿qué más? las Dionaeas las Dionaeas también es una buena época para dividir ahora trasplantar ¿os acordáis del vídeo del rizoma escondido que os hice? pues ahora es buen momento para o bien elevarlas un poco para que no para elevar el rizoma que no esté tan hundido en el sustrato o bien incluso para trasplantar cambiar el sustrato o dividir si queréis también es una buena época para si queréis dividir vuestras groseras por ejemplo estas que son robustas las Binata pero bueno esas en realidad las puedes dividir en cualquier momento porque son muy duras entonces no no vais a tener ningún problema para sembrar pues sí también es una buena época yo prefiero yo siempre en cuanto cojo las semillas las echo a las macetas pero bueno y luego dejo que el invierno los filos de invierno a la estratificación pero bueno podéis hacerlo ahora podéis poner cuando queréis hablo de semillas de sarraceña las de unaea las podéis sembrar en cuanto de la flor que es en marzo en realidad perdón la flor suele dar marzo bril pero bueno salen para verano las semillas en verano podéis sembrarlas en verano y os salen al de un mes así que bueno semillas templadas que necesiten en la flor podéis sembrarlas ahora y esperar a que la primavera broten con el tema de plantas más delicadas pues enepentes algunas nutricularias algunas droseras como las burmani que no les gusta la selada las adelaes tampoco quieren heladas etcétera bueno en realidad tampoco las capensis quieren pero bueno como estas se recuperan rápido no pasa nada en realidad estas plantas si que deberíais protegerlas ahora que vienen los días fríos bueno ya sabéis o las metéis dentro de casa o usáis un pequeño invernadero que les he factado como buenamente podáis estas si sería recomendable que las protegéis y si podéis por ejemplo las nepenthes si queréis que sigan dando jarros sería interesante que las suplementaréis con luz artificial eso estaría muy bien si podéis haceros con un foco de led o lo que sea y las tenéis en el anterior con las 8 o 9 horas que hay de luz ahora más algunas cuantas más de un foco de led estaría muy bien para que mantenga los jarros porque durante esta época en la que las horas de luz pegan un bajón a las nepenthes que esperan tener un ciclo de 12 horas de luz permanente se les queda corta la energía que reciben y dejan de fabricar jarros y se les estropea los que tienen entonces sí que sería interesante que si tenéis la posibilidad y no tenéis muchas nepenthes porque iluminar muchas puede ser caro pues estaría bien que lo que lo hicierais así podéis mantener las nepenthes bonitas todo el año unas temperaturas suaves y una luz artificial extra puede hacer maravillas con vuestras nepenthes y bueno poco más la verdad es que la gente a veces se vuelve loca con el tema de la hibernación o que hago que tengo que hacer para que hibernen bien en el otro vídeo en el otro vídeo comenté nada no hagas nada no uses la nevera a menos que vivas en los trópicos y a veces si vives en los trópicos por una zona alta ni siquiera hace falta pero bueno si vives en los trópicos a nivel del mar sí ahí sí en el ecuador sí que deberías pero ¿qué tengo que hacer en invierno? ¿qué cuidados necesitan? ninguno las templadas perdón ninguno especial joder por supuesto si la tierra está seca riégala una cosa es que no consuman agua otra cosa es que dejes que el sustrato se quede duro como una piedra y mates la planta claro antes he dicho que no tienen agua en mis plantas pero si es verdad que conservan agua en la maceta esto es interesante no sé que alguien me ha dicho ah sí que Kike ha dicho que no le eches agua o que les eche toda la que quiera así que bueno yo elijo no echarles agua y no les llegó en todo el invierno no 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 hay que regarlas la turba no se puede secar pero es verdad que ahora que no están en crecimiento activo las necesidades hídricas son mucho menores y encima las temperaturas son menores las horas de luz son menores es menor el tiempo de fotosíntesis entonces y esta es mucho más lenta entonces el agua consumida es mucho menor mucho mucho menor órdenes de magnitud menor que en verano pero bueno no dejéis que se sequen podéis ahora ahora es buena época para que dividáis vuestras plantas para que las trasplantéis para que evitéis el síndrome del rizoma escondido en las dionaeas que es muy interesante que evitarlo para que sean vigorosas el año que viene que ya llega pronto y bueno la verdad es que no creo que haya mucho más que añadir no uséis la nevera no uséis la nevera si vivís en clima templado no es necesario van a arrancar antes si las tenéis si las tenéis fuera o en invernadero aquí estamos en invernadero ahora mismo hoy que pega el sol no le hagas que tengo el terreno otro por ahí pero creo que hay unos 20-25 grados aquí estoy pesando calor y estoy en maga corta normalmente aquí estoy andando con tirantes pero no los he traído porque aquí hace calor y sin embargo a mí las plantas no ocurre lo que dice la gente es que no han dormido vienen dormidos entre comillas y no van a despertar aquí despiertan perfectamente a pesar de de las temperaturas diurnas elevadas es verdad que las nocturnas bajan pero bueno y bueno pues ahora os voy a enseñar alguna otra cosilla como cuido mis nepenthes y alguna otra planta delicada y espero bueno que podáis utilizar algo algo para que os aproveche a vosotros como veis esta bandeja está bastante llena de agua porque tiene no lo sé la verdad es que no sé si hay una gotera o algo pero la verdad es que siempre la veo llena de agua y está siempre invierno llena no no hay ningún problema con con que se inunden las plantas sin embargo aquí bueno ahora esta tiene agua porque he regado hace poco porque aquí estoy propagando nuevas bueno nuevas son las nuevas plantas son las son las serraceñas flava hay más por el suelo que tengo que poner pero sin embargo si nos vamos a esta otra bandeja está totalmente seca y no hay ningún problema no hay ningún problema ni las que tienen agua ni las que están secas es verdad que como os digo no dejéis tampoco que que se seque la turba porque hombre en este caso sí que podéis matar la planta ahora es mucho más difícil que en verano pero esto no quiere decir que perdón por el por todo lo que está sucio en el suelo es que son plásticos de de montar el otro invernadero esto no quiere decir que que dejéis a cargo estas plantas bueno es verdad que estas son aquí hay mucha sitacina que estas toleran mucho mejor que cualquier otra serraceña en las condiciones de inundación pero pero como veis también perdón hay otras y estas están permanentemente inundadas y no pasa nada otras permanecen todo el invierno sin casi agua y no hay ningún problema aquí hay una bandeja de dionaeas esta tiene agua también aquí hay una pequeña esto está debajo de la unión de los invernaderos y hay una pequeña gotera que llena la bandeja entonces estas siempre tienen agua estas dionaeas y sin embargo no hay no hay ningún problema no hay ningún problema con ellas están perfectamente estas otras dionaeas pues ahora mismo no tienen agua han tenido pero lo que a ver soy tan pesado con esto de agua así agua no porque es que veo muchos comentarios de inundante el invierno se reduce el agua y si no no sé qué sí, sí yo sí recomiendo reducir el agua pero porque realmente no van a gastar tanta y así evitamos problemas de estancamientos y tal pero en realidad en realidad no no es algo vital que digas si no haces esto tus plantas se van a morir yo por ejemplo haced lo que os vaya bien si vosotros las tenéis con agua todo el año y os van bien haced eso si vosotros reducís el agua drásticamente en invierno y os va bien haced eso es que no hay ningún problema lo que quiero decir con esto es es que no no tengáis miedo es que la gente busca leyes absolutas para las plantas y en verano dos dedos de agua en invierno solo milímetro en verano yo les doy toda la que quieren y más porque es verdad que en verano gastan agua a expuertas pero en invierno bueno realmente si les das demasiada agua sobre todo a las sarracenias hablo de sarracenias sobre todo pero no hay ningún problema a las dionaeas bueno yo intentaría mantenerlas un poco más secas aunque os comento antes como os comentaba antes he tenido ha habido temporadas donde han estado muy inundadas y no ha habido ningún problema mira aquí podéis ver una una bandeja totalmente inundada y como veis y las plantas están en hibernación ya absoluta y como veis están están perfectamente aquí hay plantas que están cubiertas de agua casi hasta arriba y la planta está perfectamente hombre está hibernando pero está viva lo mismo fijaos esta la butiana está perfecta a pesar de estar inundada durante la hibernación perfectamente ¿por qué digo esto? repito porque hay mucha gente que dice ay si durante la hibernación las tienes con agua se mueren no 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 se mueren sobre todo las sarracenias las sarracenias no se van a morir por exceso de agua por falta de agua sí pero por exceso no o sea que no os preocupéis las dionaeas pues bueno precaución como veis aquí detrás donde están ya las plantas que tengo que podarlas pero bueno es que no no de abasto con todo pero como veis no esta no tiene agua no tiene agua pero por supuesto las plantas permanecen con humedad en la turba claro pero bueno como veis no hay una regla que digas tienen que tener un dedo de agua y si no van a explotar no no mientras la turba esté húmeda no hay ningún problema y que pasa con las más delicadas como las de pentes bueno yo he creado un pequeño espacio dentro del invernadero un invernadero dentro del invernadero aquí calefacto con esa pequeña estufa de gas que veis y bueno aquí me evito tener que andar calentando un gran volumen de aire hay también alguna a ver si puedo me evito de andar calentando un gran volumen de aire y por otro lado tengo las plantas más delicadas aquí de esta forma así evito que sufran los rigores del invierno veis aquí podéis ver algunas adelaes hay algunas andrómedas aquí hay groseras capensis yant algunas que considero un poquito más delicadas las tengo a salvo de las heladas bueno que dentro aquí tiene una hiela pero el frío extremo y con una pequeña calefacción que durante las noches pues emite algo de calor no es que sea una maravilla pero bueno bueno gente a disfrutar del solsticio de invierno disfrutar del invierno a disfrutar de ver a los que vivís en el hemisferio sur y a la playa al monte donde podéis ir nosotros ahora pues bueno vienen los días un poquillo malos de tiempo pero bueno ya solo quedan tres meses para la primavera en el hemisferio norte así que bueno contentos y ya sabéis este vídeo lo ha hecho más que nada para como os he dicho antes soy un pesado pero lo repito todo el rato para que no creáis las normas comunes si hago esto la planta vivís si no no ya veis que aquí tengo las plantas de miles de formas sobre todo las más robustas las sarracenias las dinaeas las droseras binata que estas te aguantan esas no vais a tener problema si tenéis agua no tenéis agua etcétera hombre no me seréis bestias si inundís la la bandeja de las dinaeas de forma que la tapéis porque entonces las vais a matar pero pero no hace falta que sigáis normas estrictas de en invierno un milímetro de agua dos y en verano cuatro dedos en verano si cuatro dedos o más pero en invierno probablemente las dinaeas las sarracenias si metéis también agua no hay ningún problema que no queréis meter agua no hay ningún problema tampoco mientras esté la turba húmeda vale pues nada nos vemos en el siguiente vídeo y a disfrutar del invierno y del verano los del hemisferio sur a ver que os oye otra vez en el resumen del vídeo usad el sentido común es verdad que que en invierno menor evaporación menor necesidad de agua pero si os inunda la bandeja que hay gente que también me dice se me inunda la bandeja porque llueve no pasa nada no pasa nada en la naturaleza también se encharcan sentido común en invierno es verdad menos agua ¿por qué? porque no están creciendo están paradas los procesos de evapotranspiración son menores la fotosíntesis es muy lenta mucha menos agua pero si os inunda la bandeja por lluvia o por un descuido no pasa nada no pasa nada así que tranquilos venga ayú ¡suscríbete al canal! Gracias.